Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Una de las tantas máximas que nos dejó el ex superministro de la Polenta y candidato a presidente de la Argentina fue que en contextos de crisis hay que tener cuidado porque cualquier quilombo puede ser el último. No, no se entra un quilombo más. En esa misma línea también había opinado el expresidente cuando aludió a la cantidad infinita de problemas que lo rodeaban con su cantidad incontable de canas. Y en cada cana que tengo, hay un problema. Si bien todavía se está lejos de manejar los niveles de caos de la administración previa, las últimas dos semanas del oficialismo fueron complicadas y varios de los problemas tal vez hayan sido errores no forzados. Para empezar, el jumbo bot que citó mi ley para hablar de deflación con Fantino pero que terminó siendo un gordo matancero troleándolo desde Twitter, la interna por la comisión de juicio político cancelada un minuto antes de dar inicio, la pseudo separación de tres diputados del frente oficialista, el desplazamiento del presidente de bloque de diputados y la internación de Marcela Pagano como supuesto subproducto del estrés por lo sucedido. No, no, no. Aguante mi ley. A eso esta semana se sumó el tema de las prepagas que no necesariamente fue un error pero que generó un gran debate al interior del liberalismo entre quienes bancaron la marcha atrás de los aumentos por considerarlos abusivos y quienes vieron en la decisión un acto de intervencionismo injustificado y a contramano del espíritu del espacio. El último peldaño de esta cadena de controversia se dio ayer al mediodía cuando faltando un minuto de tiempo suplementario para que finalizara una sesión destinada a aprobar las designaciones de varios embajadores del gobierno se aprobó un aumento exorbitante de la dieta de los senadores que pasó de 1,7 millones de pesos a 4,5 en términos netos. Del proyecto 615 barra 24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose dos tercios de los votos. Aprobado. Qué día triste. Qué tristeza. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Aprobado. Eso sí, para levantar la mano y levantar la dieta están todos de acuerdo. Pedazos de mierda. Dato que se vuelve más morboso cuando se observa que su sueldo bruto saltó a más de 7 millones. Creo que no merezco tanto. Toda la secuencia duró poco más de un minuto y fue literalmente el último de la sesión. Acto seguido levantaron campamento y se fueron a comer al McDonald del Congreso. Según pudo reconstruirse después, aunque el dato oficial no quedó en ningún lado por haberse votado a mano alzada y no mediante el sistema electrónico, los únicos que votaron en contra fueron los 7 senadores de la Libertad Avanza, el puñado del PRO y dos radicales. Como se necesitaban 48 votos a favor y aparentemente solo 15 votaron en contra, el número igual lo lograron y no hubo mucho que hacer al respecto. Obviamente enseguida comenzó la casa de brujas, el piberío necesitaba encontrar responsables y una parte menor fue a buscar a Villarruel para exigirle explicaciones. Desde nuestro punto de vista no había demasiado para que Villarruel explicara, puesto que presidir el Senado no la convierte en su emperadora y algo así contestó la vicepresidente a través de Twitter. Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto. Como presidente del Senado no pudo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos. Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo. El otro que cayó en la volteada pero con mucha mejor causa por votar a favor y ni siquiera tener la valentía de hacerlo abiertamente fue el presidente del radicalismo, Martín Lusto. El tipo no se bancó ni levantar la mano como un hombre y se tuvo que comer la gasta de medio periodismo. Encima el caradamiento y domador de fetos había tirado un tuit el día anterior llorando porque Miley y Adorni habían querido subirse el sueldo mientras el pueblo pasaba hambre. Recordemos que la última vez que se había habilitado un aumento para diputados y senadores en línea con el aumento del resto del personal legislativo, Miley peuntuvo a su enardecido exigiendo que se diera marcha atrás con la medida. Si bien Villarruel señaló su diferencia con el libertario en aquel entonces, el aumento terminó retrotrayéndose. ¿Entonces para vos el aumento se debería haber dado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y por qué diste marcha atrás? Porque me lo pidió el presidente y por supuesto él es el presidente de la nación. La responsabilidad que tienen los 72 senadores, los 257 diputados es muy grande. Esta vez la cuestión parece distinta porque en aquel entonces era una simple resolución de los presidentes de las cámaras en la que no se desengancharon del aumento del resto del personal y en esta oportunidad se trata de una resolución votada por la cámara. ¿El presidente podía evitar el aumento? Lamentablemente no. El poder legislativo es autónomo del poder ejecutivo y decide sobre sus propios sueldos. Soy José Mourinho. Por lo pronto Milei aprovechó la oportunidad para recordarle una vez más a la sociedad que la casta juega en contra de ellos, que el principio de revelación no se equivoca, que sus árboles decisorios tienen todo premeditado y que no se olviden de estas cosas en las legislativas del 2025. Nosotros no somos los mejores para dar pronósticos, pero a simple vista parecería haber algunos indicios para confiar que las fuerzas del cielo operen a favor del plan del presidente. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.